Melgar no pudo ante Pacífico, empató a cero goles en su debut en las liguillas del descentralizado peruano. En el primer tiempo el dominó no fue agresivo, tan solo tuvo dos claras opciones de gol, los mismos que fueron del atacante Bernardo Cuesta. Si hay algo que Pacífico propuso fue quemar tiempo y el juego fuerte. La expulsión de Chalaca González ayudó en ese propósito. El partido fue cerrado donde la parte defensiva de ambos equipos actuaron a buen nivel. Sabíamos que el partido iba a ser así, ellos se iban a meter atrás, iban a esperar que el equipo de nosotros se entre los pelotazos, así es que nada, lo único que han hecho en todo el partido es rechazar, rechazar y nosotros no hemos tenido ideas claras como para buscar otras opciones. A Melgar le faltó ideas para vulnerar a Pacífico. En la complementaria, si bien es cierto que Melgar propuso algo más, ello no fue suficiente. Con el ingreso de Aubert, Bosco Frontin y de Hilden Salas, las llegadas fueron notoriamente superiores a la del primer tiempo. El guardameta de Pacífico, Ronald Ruiz, tuvo buenas atajadas. Faltó algo más de fortuna a los remates arequipeños. Luis Santibáñez, juez principal del partido, permitió el juego fuerte y fue complaciente ante la quema de minutos del equipo rival. Se notó nuevamente a un Melgar que le cuesta ganar de local y que aún falta para que este equipo se compenetre y juegue a una sola idea. Si habría que destacar a algunos jugadores, pese a que no fue un buen partido, sería Piero Chirinos, Oscar Gamarra y Bernardo Cuesta. Melgar la próxima fecha jugará de visita ante Sport Huancayo.